ah pone aquí hay porque vaya comiendo veis donde donde duermen mañana mismo que haya posible un hábitat limpio me mando a la quince pa de cuatro días de mandela en la 09 47 buena gallina por la pérdida de la otra gallina un poquito que se va a dar usted me dice que el poquito con un agua y un mundo yo le he hecho que la llevara para allá solo más que tiene que hacer así que tenemos que ponerle un razoncito que haga vellet verde y si no hay vellet lo pone un razon ahí tranquilo y ponerle gallo que ya de ahí para allá pone de gallo Ya usted sabe, mi hermano Mucho esto y que el Señor me lo bendiga Saludos a la gente bonita De Gallos América Un regalo más De mi hermano Juan Méndez De las 5.25 Que amigo, que amigo me he ganado yo A través de este proceso de selecto party He ganado unos amigos Que son de los mejores que tengo Y ustedes han venido a través de los gallos Una bendición Este proyecto Esta gallina La regaló él Con todo el amor Para que se lo pusiera al gallo del aplauso Este es abajo Bendiciones Para todos Quisiera el amor La regaló él Para que se los muñeca Ambos La regaló el amor Para que se lo pusiera al amor Quisiera el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!